En este vídeo te voy a enseñar todos los pasos que necesites hacer para crear un poderoso kick de Rumble Tecno. Te voy a enseñar a hacerlo paso a paso dentro de FL Studio, pero también lo puedes aplicar en cualquier software de producción musical. Aquí lo importante es que entiendas el concepto para que lo puedas replicar en cualquier programa. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Para que te sea más fácil seguirlo y reproducirlo en cualquier software de producción musical, vamos a hacer esto en cuatro pasos. Paso número uno, vamos a elegir un kick o lo podemos crear también que no tenga tantas frecuencias altas, que sea más o menos puro. Aquí yo tengo varias opciones, todos estos los vamos a escuchar después con el resto del proceso, pero vamos a escuchar cuál es el kick que yo sinteticé. Es un kick que como lo pueden escuchar, es relativamente puro, no tiene muchas frecuencias altas, solamente es el click y el cuerpo. También tenemos esta otra opción, que es un kick que este sí ya tiene un poco de distorsión de origen. Este otro, que también es un kick muy puro, un tipo 909 y este otro, que también no tiene tantas frecuencias altas, zona medio filtrado. Si tú no tienes un sample que te guste, puedes crear tu propio kick. Aquí yo lo hice con Citrus. Si quieres ver el paso a paso de cómo crear tu propio kick, te voy a dejar el video en la parte de aquí abajo, en la descripción y en el comentario fijado. A grandes rasgos, solamente te necesitas una onda, como lo puedes escuchar, senoidal. Esta onda senoidal la vamos a pasar a través de un envolvente de pitch, un envolvente de volumen, y le podemos aplicar un poquito de filtro y algo de distorsión. De lo contrario, esto sonaría como un diente, perdón, una onda senoidal común y corriente. En este caso, con base en 50 Hz, pero siguiendo el video que les comenté ahí abajo, pueden hacer su propio kick. Hay de muchas formas en las cuales ustedes lo pueden hacer. El paso número 2 es el proceso del kick. Todavía no vamos a llegar al rumble, sino el propio kick que tú ya seleccionaste. En el caso, aquí como pueden ver de FL Studio, estoy siguiendo estos ejemplos. Y es que esto es gran parte del mismo procedimiento de cómo crear tu propio kick. Después de que nosotros hicimos nuestra síntesis con el sintetizador o que estamos cargando un sample, vamos a aplicar un poco de ecualización. Y esta ecualización tiene que ir justo antes de una distorsión. Esto es porque todos los picos que vamos a hacer antes de la distorsión nos van a generar un poco de intermodulación y podemos conseguir que ciertas frecuencias nos generen armónicos y otras no. Y este procedimiento lo podemos repetir varias veces a lo largo de nuestra cadena. Como pueden ver aquí, tengo otro ecualizador. Y este ecualizador lo estoy colocando justo antes. Como pueden ver, antes de esta distorsión. Y cualquier cambio que yo haga se va a reflejar. De hecho, como acaban de escuchar, si ponemos frecuencias muy específicas y las resaltamos bastante, podemos llegar a conseguir algunos kicks que suenen más o menos como hardstyle. De hecho, ya hice otro tutorial sobre eso. Te lo voy a dejar en la parte aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Una vez que ya tenemos los efectos de distorsión hechos, vamos a pasar a la compresión. En la compresión es que estamos controlando y saturando también un poco todos esos picos extremos que se han generado de la ecualización y de la distorsión para que ahora sí vamos a quedarnos con un solo sonido que ya es más controlado y esto va a ser nuestro kick. Aparte, le estamos poniendo, como pueden ver, un poquito de reverberación. Una de las cosas muy importantes de este tipo de tecno es que vamos a tener reverberación incluso algo en las frecuencias graves. El sonido principal es por completo monofónico. Lo pueden ver aquí, está por completo centrado. Pero necesitamos tener un poco, irónicamente, de apertura estéreo porque precisamente el rumble kick va a ser el cuerpo, va a ser como si fuera el bajo. Así que vamos a ponerle un poquito de reverberación, pero muy poquita. Aquí, como pueden ver, no he cortado prácticamente nada de las frecuencias graves y estoy cortando frecuencias altas. Esas sí, no las quiero en este momento. Y vamos a escuchar el mismo procedimiento, pero con otros kicks que habíamos seleccionado. Ahora este y el procedimiento. Recuerden, ecualización, distorsión, ecualización, distorsión, compresión al final y un toque de reverb. Con esto tenemos un kick preparado, ahora sí, para el rumble kick. El paso número 3, ahora sí vamos a crear esa cola de graves, ese cuerpo que nos va a dar el rumble. Vamos a ver aquí que tengo esta cadena de efectos. Como pueden ver, tengo reverberación al inicio. Y es que aquí vamos a hacer un arreglo en paralelo. Lo que estoy haciendo es que tengo el kick y este kick lo estoy mandando a un canal secundario. Como pueden ver, aquí yo inserté un frutiscent. Esto es para que el envío se esté haciendo, incluso aunque yo mutee el canal. Como pueden ver, ahí se está recibiendo. En cambio, si no tuviera el frutiscent, no lo recibe. Muy bien, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a dejar muteado el canal original y voy a ir encendiendo los efectos que vamos a usar para el rumble kick. Lo primero es reverberación. Vamos a usar una reverberación muy fuerte. Como pueden ver aquí, tanto el dry como las reflexiones tempranas están hasta abajo. Estoy dejando únicamente reverberación sin cortarle frecuencias graves. Y aquí el tamaño del cuarto, ustedes pueden elegir el que ustedes quieran. Eso va a cambiar mucho el color. Yo decidí que sea un cuarto entre mediano y pequeño. Ahí lo pueden ver. Y también el tiempo de caída es muy corto. Es alrededor de un segundo. Esto va a depender un poco del tempo. Mientras más rápido el tempo, es más corta la caída. Pero un segundo aproximadamente está bien. El siguiente paso es que necesitamos realzar un poco todo este sonido. Toda esta reverberación. Así que lo vamos a distorsionar. Como lo pueden escuchar ahí, ya estamos levantando bastante el cuerpo de todo lo que nos generó la reverberación. Recordemos también en la reverberación vamos a cortar las frecuencias altas. El siguiente paso, este es opcional, lo pueden ajustar como quieran. Y eso es poner delay. El delay lo vamos a colocar sincronizado al tempo y además en 1. Es decir, si yo... Ok, como pueden escuchar, suena el kick. El kick original. Y hay un delay casi inmediato. Y los siguientes dos o tres ya están muy bajitos. Por eso tenemos que ponerle el nivel aquí. Muy bajo. Prácticamente vamos a escuchar el sonido original y uno o dos ecos más. Algo más o menos como eso. Y también aquí en el tono. Ustedes pueden cambiarlo. Que suene más apagado. Y también pueden cambiar aquí. Para filtrar los ecos. Como pueden ver aquí, yo los quité. Para que los ecos sonaran más filtrados. Incluso pueden tratar de saturarlo un poquito. Eso va a depender del tipo de rumble que ustedes quieran hacer. Una vez que ya tenemos estos pasos, lo combinamos con la reverberación y la distorsión anterior. Y ya comienza a sonar así. Vamos a colocar un toque de ecualización. Después, este nos va a dar el color final de nuestro rumble. Normalmente vamos a quitar las frecuencias más altas que se generaron con la distorsión. Y nos quedamos únicamente con el cuerpo de frecuencias graves. Y en este caso vamos a aplicarle dos efectos. Estoy aplicando para Sidechain el Love Filter. Este lo está haciendo de forma automática. Porque al final de cuentas no voy a hacer variaciones. Esto es porque el kick original, dependiendo de cómo lo hayas cargado, puede que el cuerpo del kick sea muy grande, sea muy largo. Así que si lo hacemos con un limitador normal, tal vez la cola de graves no se va a alcanzar a limitar tanto. No va a hacer ese bombeo. Así que estoy aprovechando ese bombeo, precisamente con este Love Filter, un poco de docking y después la compresión Sidechain tal cual. Y si ya lo escuchamos, el Sidechain viene del kick original. Ahora sí, vamos a combinar el rumble con el kick original. Este es el kick. Y este es el rumble. Y combinados. Ok, ya va tomando cuerpo. Paso número 4. Vamos a tomar ahora sí nuestro kick y nuestro rumble y lo vamos a procesar junto. Aquí como pueden ver, tengo el kick enviado hacia el canal 1 y el rumble también enviado hacia el canal número 1. Donde vamos a aplicar un par de efectos más para que ya suene como un solo sonido y no el kick y el rumble por separado. Como pueden ver aquí, lo primero que estoy aplicando es un ecualizador. Ok, le estoy resaltando ahora sí un poquito de las frecuencias medias altas para darle algo más de brillo. Incluso pueden reforzar un poquito aquí los graves. Y estoy distorsionando de nuevo cuenta, pero ahora esta distorsión es mucho más suave, pero nos va a servir para cohesionar ambos sonidos. Y toda esta cadena ya la podemos aplicar a cualquier sonido. Como pueden ver, aquí ya tengo el kick original. Y con toda la cadena de efectos. Este otro kick, un kick muy simple con todos los efectos. Este otro también, un kick muy simple, muy filtrado y con todos los efectos. Esto es solamente como hacer el rumble kick, pero si quieres aprender a hacer el tecno completito ya con sintetizadores, percusiones y el resto de elementos, te voy a dejar el video que tienes ahora mismo en la pantalla donde te enseño ahora sí todo el resto de elementos para hacer un track de tecno completo. ¡Suscríbete al canal!